Comienza una semana interesantísima en términos políticos, diplomáticos, la geopolítica latinoamericana, su relación con los Estados Unidos y con el mundo a propósito de realizarse en la ciudad de Panamá el próximo 10 y 11 de abril la cumbre de las Américas auspiciada por la Organización de Estados Americanos. En nuestro primer tema del día de hoy hay muchísimo de qué hablar al respecto, pero primero vamos a hacer preámbulo con algunas informaciones que se publican en los portales web. Últimas noticias trae lo siguiente relacionado evidentemente al tema. Obama quiere meterse entre Venezuela y los países del Caribe, titula Últimas noticias. El presidente de Estados Unidos se reunirá con líderes de los países de la comunidad del Caribe y les planteará una iniciativa de seguridad energética para la región. Poco intentando contrarrestar el efecto de Petrocaribe, no sabemos. Vamos al análisis en pocos minutos. Vamos a colocar otro portal, en este caso el del correo de Lorinoco, que trae lo siguiente. Estados Unidos decepcionado ante apoyo rotundo de Latinoamérica a Venezuela, titula el correo de Lorinoco. La imagen de Roberta Yacos, subsecretaria del gobierno de los Estados Unidos para asuntos en América Latina. Decepcionada está y decepcionado está el gobierno de los Estados Unidos. No solamente por el apoyo de Latinoamérica, sino del resto del mundo. Vamos a colocar el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que trae esta nota. Decreto injerencista contra Venezuela marcará la cumbre de las Américas. Una serie de análisis y datos acerca de esta séptima cumbre de las Américas, que se va a realizar en Panamá. Y el portal de la Casa, invitamos a que lo visiten, trae una serie de datos. Evidentemente, las relaciones de Estados Unidos-Venezuela-Venezuela-Estados Unidos marcarán parte de la agenda. Vamos de inmediato al análisis acerca de estos temas. Nos acompaña el día de hoy la viceministra de Cultura. ¿Cómo está? Bueno, hemos estado viendo allí algunos datos interesantes acerca de lo que va a ser esta cumbre y parte de los datos tienen que ver justamente con una cumbre de los pueblos, una cumbre alternativa que se va a realizar en Panamá y en la cual va a haber participación de movimientos sociales venezolanos, de movimientos intelectuales. Hoy justamente hubo una actividad al respecto, pero usted nos contará más al respecto. Bienvenida. Gracias. Bueno, así es. Estamos movilizados, más activos que nunca. Esta remetida imperialista, injerencista, no nos sorprende. Es parte del guión de siempre de Estados Unidos. Pero bueno, en esta cumbre de las Américas va un ingente de movimientos sociales venezolanos, de militantes, de compañeros también funcionarios, bueno, a dar la cara, músicos, artistas también, y hacer la otra discusión, la que muchas veces no se hace puertas adentro, que tiene que ver con el pueblo, con las políticas alternativas. Pero aquí en Venezuela, ya mañana mismo, vamos a tener un encuentro de intelectuales en solidaridad con Venezuela. Mañana convocamos también a una toma cultural en la Plaza Bolívar, donde vamos a tener varios artistas y vamos a leer una declaratoria en solidaridad con Venezuela y la soberanía de los pueblos de América Latina. Vamos también a presentar un libro. En Panamá, y ahora hemos visto en algunas agencias de noticias, no solamente va a estar esta cumbre de gobiernos, de presidentes, de jefes de Estado, sino que además de estos movimientos sociales y intelectuales, se espera la presencia también de algunos grupos empresariales. Mucho se ha hablado acerca de la presencia incluso de funcionarios latinoamericanos o movimientos latinoamericanos financiados por el gobierno de los Estados Unidos para hacer presencia allí. Y es decir, va a haber un terreno bastante interesante en términos del debate de las ideas. ¿Con qué expectativa ven ustedes lo que pueda suceder allí en Panamá? Bueno, yo creo que es crucial. Realmente es un momento donde todos tenemos que estar alerta a lo que sucede en Panamá. Toda esta semana, además con la recolección de firmas, que ya hemos superado los 8 millones, vamos a entregarle esas firmas al presidente del imperio estadounidense, Barack Obama. Y en el marco de eso se va a dar una discusión de pueblo a pueblo. Realmente creo que el momento histórico de América Latina es único. Nosotros representamos la esperanza para el capitalismo, para el mundo capitalista mundial, justamente para voltear el capitalismo. Movimientos como la CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe, como UNASUR, son justamente los que ahora están recogiendo la cosecha, los frutos. Y eso lo vamos a vivir allá. ¿Cree usted que Venezuela llega a esta cumbre con, digamos, con ventaja en términos del apoyo que ha recibido no solamente de los países latinoamericanos, sino de otras partes del mundo, frente a una nación, al gobierno de los Estados Unidos, que ya de antemano ha dicho, está decepcionado por el apoyo que ha recibido Venezuela? ¿Llega Venezuela con ventaja a la cumbre? Bueno, sí, ellos están sorprendidos, no se esperaban que este acumulado de fuerzas populares rindiera frutos tan rápidamente. Igual nosotros tenemos que seguir trabajando muchísimo, seguir en la calle, haciendo el debate día a día, reflexionando con la gente, no olvidar la calle, no olvidar la reflexión popular, para que esta fuerza se haga realmente invencible y no se pueda revertir. Porque, por más que sea, estamos peleando con el imperio más grande que ha tenido la humanidad. ¿Usted cree que tiene conciencia el pueblo venezolano, por lo menos su mayoría, la mayoría del pueblo venezolano, acerca de lo que significó una amenaza del gobierno de los Estados Unidos? Este tema de la recolección de firmas, las expresiones en las redes sociales, ¿sí en algún modo de expresión de esa conciencia o todavía falta por avanzar? Porque, si bien hemos visto eso, firmas, manifestaciones en Twitter, por otra parte, también es notable en una parte de la población, un poco de ignorancia respecto a lo relevante que puede ser que un gobierno como los Estados Unidos amenace a Venezuela. Algunos desestiman eso. Claro. Sí hay un despertar, hay un nivel de conciencia muy alto, pero, por supuesto, no es suficiente. Nosotros tenemos como una de las estrategias fuertes del enemigo, es todo lo que es el más media, todos los medios de comunicación que hacen que la gente se insensibilice y muchas veces crea las mentiras de ese American Dream estadounidense y no vea, crea que las bombas se quedan en la pantalla y no vea que las bombas no tienen nombre. O sea, el día que el perro no pase, no va a suceder, quieran bombardear a Venezuela, aquí muere, bueno, el del este, el del oeste, el negro, el blanco, el clase media o el que no es clase media. Entonces, bueno, hace falta todavía, por eso digo, calle, reflexión, debate, activar este tipo de debates, de discusiones en el pueblo, con el pueblo. Siempre es interesante este tipo de debates para medir la reacción de los, en este caso de los venezolanos, entendiendo que somos la nación afectada, frente a la política de Estados Unidos. Presidente Chávez, en muchísimas oportunidades, reflexionaba sobre el hecho de que Venezuela no tiene una política contra el pueblo estadounidense, sino una política de defensa del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cree usted que todo este debate, de algún modo, haya podido estimular con más fuerza ese sentimiento antiimperialista de los venezolanos? ¿Y si incluso habría riesgo de que se despierda también un sentimiento antiestadounidense? Sí, bueno, le salió el tiro por la culata. Eso es así. Bueno, no es la primera vez en la historia, nos une más. Los venezolanos y el pueblo chavista revolucionario están más unidos que nunca con un sentimiento verídico antiimperialista. Pero, como digo, no debemos bajar la guardia. Y, por otro lado, como tú dices, el enemigo no es el pueblo estadounidense. El enemigo es el gobierno estadounidense y realmente los dueños de las transnacionales y los bancos que manejan ese gobierno. Porque, en ese sentido, el presidente Obama es un títere. Lo sabemos. Él comenzó una gestión donde hablaba de, bueno, liberar a los presos de Guantánamo, de darle más chance de trabajo a la inmigración. Y ha hecho todo lo contrario, obviamente forzado por, bueno, los intereses imperialistas, capitalistas que son los que manejan los hilos de ese país, de ese gobierno. Nosotros somos un pueblo solidario con el pueblo estadounidense. El presidente Chávez, el presidente Maduro lo han manifestado varias veces. Y, bueno, y no en vano nosotros hemos ayudado con recursos al pueblo del Bronx. Con recursos que el Estado estadounidense no les ha dado. Somos un pueblo solidario. Esa es nuestra política. La que defendemos ahora es la cumbre de las Américas. La solidaridad como diplomacia. Vamos al tema de la agenda que maneja las redes intelectuales para estos días. Usted nos decía ya mañana una serie de actividades. ¿Cuáles son básicamente los puntos de reflexión que se van a plantear aquí? ¿Cuáles son los ejes transversales del debate a lo interno en espacios abiertos que se están dando en Venezuela y en los cuales participa la red de intelectuales? Bueno, el antiimperialismo y varias de sus facetas. Una de ellas es cómo ellos usan los derechos humanos para violarlos. Eso es un tema que hay que empezar a coser y destejer con más minuciosidad. Porque los derechos humanos son un discurso ganado, democrático, humanista, valga la redundancia, pero que es usado por ciertos sectores imperialistas del poder hegemónico para todo lo contrario. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. El otro es justamente las herramientas que tenemos los pueblos soberanos para contrarrestar el poder imperial. Los movimientos multilaterales como la CELAC, como UNASUR, como ALBA, los mismos movimientos sociales, el poder popular acumulado haciendo política. Otro de los puntos es, bueno, la guerra mediática, la guerra económica, la guerra psicológica. Cómo desmontarla y cómo ir a la ofensiva, ya no quedarnos en la resistencia. Ir a la ofensiva en distintas etapas, tanto a plazo inmediato como a mediano y largo plazo. Porque, bueno, es una maquinaria que se ha venido construyendo durante décadas. Cómo nosotros planificamos para poderla desmontar y generar herramientas para que la gente, en su día a día, en su conciencia cotidiana, pueda también desmontarla. Ok. Fíjese, Jordana, vamos de inmediato a mostrar el siguiente insumo. Y es que desde los Estados Unidos, la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jackson, ha manifestado cuáles son las prioridades para el gobierno de Barack Obama en la cumbre de las Américas. Vamos a escuchar esto para nutrir la conversación. A solo días de la séptima cumbre de las Américas en Panamá, la secretaria de Estado adjunta, Jacobson, pronunció un discurso sobre los temas principales que tratará la delegación estadounidense encabezada por el presidente Barack Obama. Jacobson dijo que en la cumbre de las Américas, Estados Unidos no piensa discutir países específicos. Sin embargo, señaló que la desilusionó la reacción de algunos países de la región en cuanto a las sanciones impuestas a algunos funcionarios venezolanos. Me sentí un poco decepcionada porque no hubo más que defendieron el hecho de que esto claramente no fue con el propósito de hacerle daño al pueblo venezolano ni al gobierno de Venezuela como un todo. Bueno, allí el discurso que ahora asume el gobierno de los Estados Unidos aparentemente en una retirada de lo cual era su política inicial al momento de establecer o dar a conocer este decreto que implicaba una amenaza para Venezuela. No en vano se decía que Venezuela era una amenaza inusual e extraordinaria para el gobierno o para la seguridad incluso de los Estados Unidos. ¿Cree usted que recoge Estados Unidos ciertamente su discurso? Bueno, lo está haciendo, lo está haciendo tácticamente porque, bueno, le salió mal la jugada. Pero tenemos que seguir alerta. Por supuesto que están reculando y no tienen de otra porque la solidaridad mundial ha sido realmente importante y la movilización del pueblo venezolano. En muy pocos días recogimos tantas firmas y vamos a llegar a los 10 millones seguramente entre mañana y pasado. Viceministra, vamos a aprovechar también porque a la par de que se debate en el país todos estos elementos y no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, hay situaciones que hemos podido ver en algunos medios de comunicación nacionales que tienden a ser preocupantes y nosotros queremos mostrarlos a modo también de denuncia. Ayer en la tarde un canal privado específicamente Televen transmitió una película titulada Solo la verdad, en la cual se habla de un supuesto bombardeo sobre Venezuela a causa de un atentado contra el presidente de los Estados Unidos. Son cosas que están pasando y queremos mostrarlo de inmediato. Vean lo que pasó. El presidente ha sido herido, hubo al menos tres disparos. Lo llevan a su vehículo. No sabemos nada de su estado. Estoy bien. ¡Prisas, deprisa! ¿Hay más heridos? ¡Esto acelera! ¡Vamos deprisa! Llamo a mi esposa. ¡Burlaron la seguridad! ¡Burlaron la seguridad! ¡Burlaron la seguridad! ¡Dile que estoy bien! Bueno, allí lo que se mostraba era un supuesto atentado contra la figura del presidente de los Estados Unidos, pero organizado por el gobierno de Venezuela. ¿Casualidad esto o algo premeditado? Completamente parte del guión. Nosotros no debemos subestimar este tipo de discurso cinematográfico y que, bueno, justamente ahora ellos bombardean con su exposición, pero sin duda Hollywood y el Pentágono tienen oficinas contiguas, o Hollywood tiene una oficina muy grande en el Pentágono. Nosotros, como revolución, como parte de nuestra ofensiva cultural, tenemos que multiplicar los presupuestos de inversión en este tipo de discursos para desmontar estas mentiras. Vamos a continuar viendo lo que se trató de exponer allí en esa película, que se expuso a través del canal Televen. ¡Burlaron la seguridad! ¡Repito! ¡Burlaron la seguridad! ¡Dile que estoy bien! MSNBC confirmó que aviones de guerra de Estados Unidos atacaron bases militares en Venezuela como consecuencia del atentado contra el presidente Lyman, ocurrido hace tres semanas. Emily Boyd está en Caracas. Emily, ¿qué escuchas ahora? Jim, como podrás imaginar, la situación en Caracas se puede describir como un total caos. Al parecer, el presidente... Solo la verdad. Respondió a un reporte de la CIA que, de manera formadora, dijo que Venezuela está inclinada. Bueno, ahí está clarito. Descaro absoluto, directo. Lo preocupante, más allá de todo, es el hecho de que es un canal venezolano el que se hace eco de películas de estas características, en las cuales se señala nuestro país, de eso, ¿no? Como para reflexión también a lo interno de los venezolanos. Interno, porque creo que hay algo de permisividad excesiva, porque es un llamado abierto y descarado a la injerencia, y una justificación por parte de nuestros propios compatriotas, cosa muy dolorosa, muy dolorosa, pero bueno, es real, nosotros tenemos que tomar las medidas, realmente, para que eso no suceda. ¿Cuál es, el tema nos permite su comentario, cuál debería ser la actitud frente a aquellos venezolanos que por distintas razones puedan incurrir en cosas como esta, en actitudes como esta, en avalar situaciones como esta? Tal vez, vamos a suponer que sin medir las consecuencias que podría tener una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, la cual debería ser la forma de abordar este grupo de venezolanos. Mira, en lo inmediato nosotros tenemos que ser como el presidente Chávez, unos grandes comunicadores, elocuentes, convencer, seducir. Nosotros no podemos llegarle al compañero vecino que es de la oposición, no, mira, es cuálido, vende patria, hay que convencerlos, hay que mostrarles, porque además argumentos nos sobran. Nosotros con la verdad no ofendemos ni tememos, tenemos la verdad, y no tenemos duda de eso, porque nuestra verdad es la vida, es la salvación del planeta, la salvación de nuestro país en primera instancia. Y tenemos que comunicar eso, convencer, buscar la manera. Para eso están, bueno, los medios, para eso está la conversación, para eso está el cariño, compañero, ven, pero no te das cuenta, mira todas las invasiones que ha hecho Estados Unidos solamente al continente latinoamericano, mostrárselas, enseñar, ser pedagogos cotidianos. La pedagogía y la información, el efecto de la comunicación, más allá incluso de Venezuela, y entiendo que un poco por allí también va el tema de la red de intelectuales, la posibilidad de que la verdad de lo que sucede en nuestro país se dé a conocer en otras partes del mundo, digamos, apoyados también por esta plataforma de intelectuales. En ese sentido, ¿qué cosas específicas se están haciendo, Viceministra? Bueno, en este momento estamos en una política de foros permanentes de pensamiento y acción, así los hemos llamado todos los meses, tenemos mesas de debate con, bueno, intelectuales, funcionarios, activistas, comuneros, pueblo organizado, una mezcla bien heterogénea de perspectivas, que, bueno, dan una reflexión sobre un tema importante en la coyuntura y en la reflexión continua del país. Hace poco tuvimos uno en el cuartel San Carlos, muy bueno, sobre revoluciones asediadas, donde estuvo acompañándonos, aprovecho la oportunidad, el camarada Paul del Río, que lamentablemente falleció, bueno, y lamentamos profundamente... Máximo Canales. Máximo Canales, el camarada Máximo Canales, que, bueno, partió, pero nos dejó un legado de acciones y reflexiones, estuvimos con él compartiendo, en ese espacio, además de la memoria y la paz, que es el cuartel San Carlos. Bueno, eso continúa. Como parte de esa política de foros permanentes de pensamiento y acción, vamos a estar mañana en Casa Amarilla y en la toma cultural en la Plaza Bolívar y continuaremos todo el año, además desplegados por todo el territorio nacional. Y también a nivel internacional, en distintas embajadas, a través de comunicados con distintos capítulos de la red en América Latina y Europa, y, bueno, actividades que queremos fortalecer en Asia, en los mismos Estados Unidos y en África. Muchísimas gracias, viceministra. Gracias a ti. Jordana García, la viceministra de Cultura, que hoy nos ha dado unos minutos para reflexionar acerca de estas actividades que organiza la red de intelectuales y, evidentemente, la postura de nuestro país en medio de lo que es la antesala a esta cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá. Muchas gracias, viceministra. Bueno, a ustedes invitarlos a participar en el programa haciendo uso de las redes sociales arroba btb canal 8, arroba lujo tamarcano y arroba sincoba btb. Al regreso prometemos ya tener algunos de sus comentarios y preguntas en la pantalla. Ya venimos. Gracias.